Suéltala 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 Suéltame la nena Después que lo pruebe, se pondrá o cena Ella me lo pide, se brotan las venas ¿Qué pasa? ¿Qué pena? Me subo la antena ¿Quién deja esperando? Buscando mamá y dejo de estar molestando ¿Qué pasa contigo? Sabes lo que pido, escucha bien lo que digo Suéltala, suéltala Suéltala Dale, suéltala Suéltala Dale, suéltala 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 Dale, suéltala Suéltala Dale, suéltala Suéltala Oye mami, aprovechemos el tiempo Que el tiempo que el Seba nos vuelve Tú sabes cómo es que es Hablarte claro, mera Vamos a ponernos rebeldes Vamos a quemarle un poco de verde Yo sé que no estás buena, pero eres un resuelve Te lo enteco y chequeamos, no quiero volver a verte Amarrarme con mujeres me ha traído mala suerte No me importa que me trate con desprecio Y me importa de la forma en que me miras Si amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Por eso vacila Más que en la vida es una sola Y si te gritan puta, grítale que se joda Rompiendo la consola, ñaco flow con Tony Don Metiéndole bellaco con un flow super cabrón Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volver Suéltala, suéltala Dale, suéltala Coméntela Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Solo quiero volver Suéltala, suéltala, suéltala Dale, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Y enréguela pa' mí, así Venga ojalá andate a G3 No importa quién te vea pa' luego irnos de aquí Me quiero afeitadita con aromas cheristi, baby Este es mi coche pa' mí Y esta noche te voy a hacer ceniz, baby Y no me llamen más nada Y lo que pasó se queda aquí, oh, baby Este es mi coche pa' mí Y esta noche te voy a hacer ceniz, baby Y no me llamen más nada Y lo que pasó se queda aquí, oh, oh Me vuelves loco como se te marca Te estás brillada y tú te la ahorcas Yo te la digo, tú me miras y no te importa De la cara se te ve que estás bien suelta Tú estás demasiado de violenta Voy a mí a que tú me la sueltas Y cuando te la comas y calientes la zona Siempre para mí estarás dispuesta Diablo, my, estás aquí ya Ya sabía que algún día te iban a brillar Tu nombre está en la memoria del celular Pa' buscarte cuando te quiera dar Hoy la tentación de ese mago La han prendao' Ese panty malcao' Tienes ese budín, tienes así calao' Me la soltaste y ahora sí que estoy guillao' F Parlamento Sonido Te haré Te haré Te haré Gracias.